La Petite Mugut, ¿cómo se pronuncia? Mugut, Murt, este, La Pequeña Muerte, es también una de mis canciones, el título de una de mis canciones favoritas de, ¿cómo se pronuncia? Kill the Pigat, corazón de pirata, de esta chica que, uff, me reyera una de mis primeras crushes cuando empezaba a buscar tracks para aprender a tocar el piano, uff, es una canción genial. También hay una canción llamada en inglés Little Death de Plus 44, este proyecto que hacen Mark Hoppus y Travis Barker después de que se separa Blinken la segunda vez, la primera vez que se separan, este, cuando, después de que también Travis hace Boxcar Racer, ojalá retomaran eso. Pero bueno, este, La Petite Mugut también es una de las canciones huérfanas de José Madero, la portada está soberbia, este, ¿qué será La Petite Mugut? Bueno, ¿qué será? Pues es La Pequeña Muerte, me refiero, pero en francés precisamente hay en ocasiones en que, sobre todo la manera de metáfora, se utiliza como para describir al orgasmo, a una pareja muy conectada, y es justamente esa, esa especie de, de, de borde que llegas a alcanzar en un clímax, que dices, estoy cerca del cielo, parece que es una, una muerte pequeña, y te hace sentir, este, te hace sentir mejor la vida, dice, dice justamente Plus 44. Lo único que he estado viendo es la portada, y que fue producida por Flip Tames, así que seguramente, bueno, Flip Tames y José Madero. Y bueno, tengo el, hay lyrics videos, pero creo que hay un video oficial, de hecho del canal oficial de José Madero, creo que esa es la forma correcta, recuerden apoyar a los artistas en este caso, obviamente a José Madero, recuerden cada que lo escuchen, escucharlo de preferencia en las plataformas oficiales para apoyar, no solamente a los artistas y al talento, sino a la maquinaria que empuja a su talento también. Aquí igual si quieren dar like, suscribirse, este, recomendar, bueno, de momento vamos a comenzar, a seguir así con el, con las canciones, este, huérfanas, y, mmm, espero estar, todavía me queda un ratito para medio apurarle al trabajo, y a ver si puedo ir a su concierto en noviembre en Puebla. Mientras tanto, esto es La Petite Mugut, de José Madero. Híjole, ya oyeron, ya me comí ahí el inicio de este arpegio, será acústica, no creo, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí, una, dos tripas, en forma, una, dos tripas, go. Ah, no. Es la misma. Ando buscando aire en lo profundo ¿Ves? Me está sufocando este cuerpo desnudo Duro pocos minutos este mal discurso Un falso amor sin rumbo Sigamos mintiéndonos Sigamos mintiéndonos Muramos un momento Sigamos mintiéndonos En esta crita no existe amor Ese no es el símbolo ¿Quién es? Este, creo que me estaba poniendo atención a la letra Suena súper etérea, magia Cómo me encanta esta fascinación que tiene José Madero con la muerte Y pese a que es una temática recurrente a lo largo de sus discos Jamás llega a hablar de ella de la misma manera Incluso ni siquiera utilizarla como la misma metáfora O sea, no siempre como la muerte terrenal Sino ocasiones la muerte personal La muerte del amor Y se acopla perfecto a esta Esta suavidad con la que canta Casi al unísono Casi en las mismas tesituras Ni siquiera nada más Ni siquiera nada más En el mismo Orden de De decibeles Sino apenas empujando la voz Los dos Este, quería ver los créditos Para ver quién salía Quién era ella Pero bueno, o sea, es una cantidad de créditos Enormes O sea, imagina Se irá a desenvolver más Hacia el final Y es que Por ejemplo, está Ricardo Trujillo Que es parte de la banda que tocó con él en Yalo Está Boucho Monfort en Los Teclados Que ha tocado con División Minúscula Y una de De créditos Y hay dos personas Hay dos chicas Dice una performance Y el performance Dice Anifedo Mientras que el coro Dice Zaira Javnel Que ha cantado con Zebra Circus Oye, ¿qué forma de mostrar el músculo de José Madero? Bueno, ni siquiera mostrar Porque tampoco es que presumiera todo el equipo que trae detrás La cantidad de músicos Y bueno, obviamente escrita Compuesta por José Madero Este, vamos a seguir porque Y ahora sí voy a poner atención Y a poner Y a ver Es que me quedé encantado con el sonido Y la Bueno, vamos a seguir Pequeña muerte Llévame un segundo Después me daré cuenta De este error menudo No es por ahí No es por ahí Me grita el mundo Dime El cambio 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 En todo el rastro De la noche Sin pantalón Que empecé la atención Me vuelvo y me voy Empezaba a lanzar con La cultura de mi amor ¡Ja! ¡Cómo suena de melodico, mano! ¿Cómo tienen esta forma de hacer un indie tan romántico que no suelta la exploración de todos los instrumentos, ¿no? La exploración de su misma voz. Tenía mucho rato que no escuchaba un track así, en Salmos, ¿no? Fue un disco donde estaba un poquito más, no más nostálgico, pero sí más calmo en sus explosiones vocales. Creo que sí tiene varias connotaciones sexuales y creo que por ahí van los tiros de la canción y sin embargo, decía, es esta forma de mantenerlo con la etiqueta de la elegancia del video mismo. La figura, las figuras que también están utilizándose, incluso las figuras visuales donde de repente esto que ya empezaba desde... También me sorprendió en el Yalo, donde este monstruo que era José Madero Interno, creo yo, todavía empezaba así como a cambiarse de repente su cara. Aquí sucede lo mismo pero con la cara de la madre, de la monja. Por lo cual, de nuevo, puede que haya otro tipo de connotaciones también, más allá de la muerte, como... de la pequeña muerte, como simplemente el orgasmo decía. O sea, para donde le veas, hay cosas que decir. Vamos a seguir, ¿no? Porque siento que todavía se va a poner más chulo. Pero la guitarra, las guitarras, porque es que aparte hay varias texturas debajo. Ahí están los teclados. Parece una celesta, de lo dulce que suenan hasta el fondo. Pequeña muerte me sacaste un susto. Sé que el vacío que ahora siento es justo. No es por aquí, pero es mi único sufructo. Perdón que interrumpa el coro, es que hay otra voz. No sé si sea la misma chica, pero hay una voz femenina que a lo mejor esta sí es la chica de su banda, porque suena nada más de soporte, nada más pronunciando las cosas. Quizás sea una comparativa demasiado exagerada, pero me suena un poco a Darcy Retsky, en 97-29, esta ex bajista de los Smashing Pumpkins, que también nada más susurraba y le daba una fuerza, a Billy Corgan en este caso, obviamente, a sus evocaciones. Y aquí suena igual. Pero es nada más la segunda voz, porque la primera obviamente está al nivel de José Madero. Nada más quería anotar eso, porque suena chulo de bonito, tantito para atrás, go. No, sigamos sintiéndolos, sigamos sintiéndolos, moramos un momento. No, sigamos sintiéndolos, en esta tumba no existe amor, esa noche es el primero. No, 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 no. Sigamos sintiéndolos, sigamos sintiéndolos, no es el camino correcto. Sigamos sintiéndolos, No significa nada el clamor Si traer y no lamento Me queda claro Entre sábanas y alcohol Me contraí mi amor Creo que acabo de añadir otra favorita A mis canciones con el título de La Petite Morte La Petite Morte Bueno, así se pronuncia Bueno, pues nada No lo voy a dejar así porque quiero volver a escuchar Recuerden apoyar a José Madero Qué genial, nada más eso comentar Qué genial la forma De la producción de bajar su No bajar la voz Bajar el canal nada más Y sin embargo está gritando De una forma aquí bien saturadita Bien rica Oye, estará en vivo Bueno, ya la escucharé de parte Pero esta fue una de mis favoritas Mano, de las Todas me han estado gustando Todas tienen cosas que descubrir Sobre todo Redescubriendo un artista del que Fue tan emblemático para muchos años míos En mis años de bandas Y después como que me separo un poco de él Recuerdo sus partes antiguas Incluso este Este dueto de Magnolia Este La sorpresa de Yalo Y ahora redescubrirlo O sea, es un Constantemente estar viendo ese Ese Prismal Que desde luego muchos de ustedes Ya tienen acceso desde el principio Como buenos fans Que así debía haber sido yo desde el principio Pero bueno, gracias por estar aquí conmigo Este Redescubriendo a José Madero Esta la verdad fue una de las que más disfruté Y más me gustó así De suave Y el primer comentario fijado Y se agradece a todos los que sintonizaron el estreno en directo O sea, la estrenó así Con todos Bueno Este Esta es de mis favoritas Hasta el momento Si en algún momento quizás haga una jerarquía Por lo menos de las huérfanas Está hasta el momento Va yo creo que en primer Primerísimo lugar Y voy a seguir investigando más Sobre quiénes eran las que cantaban Las voces extra Quién era esta chica Y bueno Seguir así Esto ha sido todo de momento Este Hasta la siguiente Sigamos rintiéndonos Sigamos rintiéndonos Hasta el camino